Todo el mundo haciendo palma arriba, eso es Amar Azule con mucho amor para todos ustedes ¿Cómo dice? Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina, siempre pienso en ella, ¿a qué me pone de la cabeza? Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Todo el mundo haciendo palma arriba, esto es Amar Azule con mucho amor Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina, siempre pienso en ella, ¿a qué me pone de la cabeza? Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco, loco de la cabeza